Música 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 Vaya loco, ahí esta el lagrimitas ese Allá están, loco, allá están Te vas a morir, ese, te vas a morir ¿Dónde te quiere agarrar, loco? Aquí, aquí, aquí y ahora ¿Qué traen perros? ¿Te acuerdas de mi primo el crucito, compa? Al que lo balacéaste hace tres días ¿Pensaste que te ibas a escapar, jome? Yo me estaba escapando, güey Oh, sí, no te estabas escapando Tú lo que pasa es que nos tienes miedo, compa Nos tienes miedo, cabrón No les tengo miedo, David No nos tienes miedo Hasta aquí llegaste, loco Yo también estoy armado, ojitos y sonrisitas Sonrisitas, sonrisitas Lo matamos, cabrón, lo matamos Ojitos, necesito un toporcito, ojitos Llámale a los homies Deja hablar con mi todito cart Edson, Edson, necesitamos ayuda, Edson Rápido, el ojito, el roncito se está muriendo, güey La sonrisita, la virgencita nos va a ayudar, güey La virgencita nos va a ayudar, güey Van a llegar rápido Van a llegar rápido, van a llegar rápido Yo lo sé, la virgencita, la virgencita Eh, güey, te quiere decir algo, güey Escucha tu hermana, güey, la verdad es, güey ¡Gracias! ¡Gracias!